Gracias y muy buenas tardes. Este edificio histórico es considerado el primer edificio en ser construido y mantenido por veteranos de guerra. Veteranos que en este 11 de septiembre buscan recordar a quienes han perdido la vida por los ataques terroristas. Entre recuerdos y recuadros coleccionados a través de los años, veteranos de guerra y miembros de la Legión Americana de Dona buscan restaurar este patrimonio del valle. Un edificio construido por veteranos de la Primera Guerra Mundial, quienes iniciaron una tradición por conservar el recuerdo de los sacrificios que al pasar del tiempo pueden llegar a olvidarse entre las nuevas generaciones. Yolanda Lozoya es veterano de la guerra de Irak. Ella formó parte del ejército antes y después del ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001. Ahora, 13 años después, como instructora en un colegio de Dona, ella educa a los jóvenes. Por la razón que no se acuerdan mucho, les tienes que contar lo que sucedió. Entonces les hacemos que recuerden la situación y lo que ocurrió y decirles que este tipo de cosa no puede volver a suceder. Es por esa razón que el vicecomandante de la Legión dice que museos como la de Dona deben preservarse. Y le duele a uno mucho, porque toda la gente que estaba en esas fincas no tenían que ver nada con nada. Tenemos estas fincas y estas de historia y todo para recordar que no se nos olvide quién semos. Para el comandante Segura, recordar la historia es la manera para prevenir errores en el futuro. Naturalmente se sube la sangre y tenemos que recordar esos momentos, porque fueron muchas vidas las que se perdieron en ese día. Pero es el sacrificio del civil y del soldado el cual estos veteranos no dejan pasar en vano. Mucha gente no entiende o no se acuerda que hay personas que no solo dieron el máximo sacrificio al morir, pero hay otra gente que tuvo otras lesiones también, ya sean físicas, mentales, etc. No importa, alguien sacrificó algo. Una lección del pasado es que el futuro es incierto, por lo que estos veteranos del Valle buscan proteger al país en su manera, conservando la memoria de su generación para que la próxima pueda ser lo mismo. Miembros de la legión sustentan este sitio histórico por medio de becas y donaciones. Ellos esperan terminar la restauración de este edificio dentro de cinco años para su celebración de centenario y de esa manera continuar el recuerdo de los sacrificios de este país. En Dona, Texas, Oscar Margain, Univisión.